¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Aquí les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo a todos nuestros televidentes. Solo quiero que sepan que les deseo lo mejor y espero que se la estén pasando genial dentro de sus casitas. No salgan para nada, cuídense mucho y simplemente les deseo lo mejor. Mucha salud.